El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Verázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta Saludo Motero. Dos al pecho y uno arriba. Si no, eso, Jair. Si usted no alcanza a hacer el Saludo Motero en la calle, pero me ve, diga Saludo Motero. Y así yo lo miro y ya, ya sé. Pero hay personas que se ríen y me miran Y como con temor, no. Yo no soy ninguna vaca sagrada, ni soy nadie. Yo soy simplemente un amigo de usted. Ustedes me pueden saludar. Salúdenme. Niñitos que se quedan mirándome y me saludan. Y vamos a saludar a varios televidentes que están pendiendo con nosotros. Bueno, tenemos mucha información así de que arranquemos de una vez. En tránsito de Bucaramanga, el director de tránsito Rafael Horacio Núñez dispuso que cuatro mil motos, ojo, cuatro mil motos, están en los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga, las van a rematar. Pero antes, déjeme decir algo. ¿Cuatro mil las motos que permanecen? Déjeme decir algo antes de esa nota. Porque es lo siguiente. Yo estoy arrecho. Como decimos los santandereanos, estoy arrecho porque hay personas que son idiotas. Que se dejan hacer un parte porque no llevan los documentos, porque manejan sin pase, porque no llevan el seguro obligatorio, no lo compran en manejar, no compran la revisión técnico-mecánica en CNT. En fin, por muchas cosas, no cargan ninguno de los documentos. Entonces, ¡tran! Dejan la moto allá. Y dejan la moto allá y resulta que eso va generando plata en los patios, va sumando, va generando intereses también la multa. Y cuando ya la quieren sacar, ya no la pueden sacar, entonces no rematan la moto. Tiene que cancelarle la matrícula si usted no la alcanza. Mire, y también, señor comandante de policía, hay que hacer más, más, más duro los retenes. Pero policías que se dediquen no a pedir papeles para la moto o de la moto, sino a requisar. Porque mire, aquí saliendo de TVC atracaron una compañera de nosotros. Los robaron el celular. Dos tipos en una moto pulsa nueva color azul. Ya están identificados con las cámaras de seguridad y ojalá ya hayan puesto la denuncia. Pero ¿por qué tienen que robarnos? ¿Por qué tienen que haber delincuentes en moto? Por Dios. Porque la policía no está haciendo su trabajo. La amenazaron con un cuchillo y tenga. También en un salón de belleza, la avenida González Valencia, con 52 ñeritos. Se fueron, no griten, no digan nada, no se hagan pegar una puñalada y denme el celular y la billetera. Por Dios, muchos atracos. Porque hay que apretar duro a los ñeros, pero están apretando a la gente de Viena, a la gente que va a trabajar. Y por cualquier pendejada. Los agentes de tránsito, hay 120 agentes, 130 agentes de tránsito en Bucaramanga. O sea, 10 están con licencia por permiso o están excusados por cualquier situación. Entonces están en las oficinas o en los patios. Y hay 120 que quedan para tres turnos. ¿Qué pasa? Turnos de a 40. Turnos de a 40 que 30 agentes de tránsito van para hacer operativos en la novena, en la 27, en la 21, en la Puerta del Sol. Bueno, en todas partes, en el norte, en la Virgen, en todas partes. Y solo 10 agentes de tránsito quedan para movilidad. O sea, se está moviendo una dirección de tránsito que es represiva, donde el alcalde nombra al director de tránsito que le da, de acuerdo a la recomendación que le entregue el concejal con la mayor votación. Y entonces, ese dice, es que tengo que sacar plata de aquí de los motociclistas para el alcalde y también para el concejal que me nombró. ¿Será que eso tiene que hacer? ¿Será que eso es la función de tránsito o es regular mejorar la ciudad? De todas maneras, hay 120 motos, perdón, 4.000 motos en tránsito que van a rematar. Y más de uno va a quedar fregado porque rematan, pero la cuenta sigue vigente. La cuenta le sigue corriendo. Son 4.000 las motos que permanecen en los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Las que más años llevan son tres. Las personas pueden venir a hacer acuerdos de pago aquí a la dirección de tránsito, donde pagan un porcentaje y se establecen unos meses para el pago del resto de la deuda que tengan con la dirección de tránsito a través de ejecuciones fiscales. Una de las razones por las que los propietarios de las motocicletas deciden dejarla perder aquí en los patios de Bucaramanga, de la dirección de tránsito, es porque en muchas de las ocasiones la multa es mayor al valor de la motocicleta. Pero tenga en cuenta que si usted pierde la motocicleta por dejarla aquí, la multa continúa. Ya estamos aplicando la ley de patios. La ley de patios es una ley que expidió el gobierno nacional a través del poder legislativo del Congreso, donde dice que un vehículo que duró más de 10 años abandonado en unos patios de tránsito podrá ser rematado. Esa es la razón por la que la dirección de tránsito adelantará una nueva jornada de remate finalizando el mes de febrero. Estamos en el proceso de ciertas notificaciones y cumplimiento de los debidos procesos. Las motocicletas se entregan con placas. Es de advertir que hemos hecho una rebaja en materia de patios desde el 2013 hacia atrás, en el 80%, así que muchas personas pueden acogerse a esta rebaja del 80% en los patios para lograr sacar los vehículos respectivos sin que se les puedan rematar. Según el director de tránsito, Rafael Horacio Núñez, algunas de las personas que adquieren moto a través de remate lo hacen para arreglarla o simplemente para utilizar sus repuestos. Porque la gente, lo uno porque somos bobos, dan papaya, uy está oscura esta cámara. Y lo otro porque definitivamente ahí la represión es tremenda, solo contra las motos. Pueden haber 10 carros sobre un andén y dos motos. Dejan los 10 carros, se llevan las dos motos y solamente a las motos le hacen parte, a los carros no. Qué negociazo, hay una represión, una persecución directa de Rafael Horacio Núñez y los agentes de tránsito que al fin y al cabo no tienen la culpa, digo yo. Porque el alcalde es quien les dice, bueno Rafaelito, aquí esta vaina no está produciendo resultados. Tránsito no está dando la plata que debe dar. Además, hay que buscar muchos ingresos. Ustedes saben para qué se buscan los ingresos y por qué los aprietan los alcaldes. Entonces, ¿qué pasa? Ni los agentes de tránsito ni el pobre Rafael Horacio tienen la culpa de que nos aprieten solo a nosotros porque es que la orden del alcalde es que tienen que sacarle la plata para pagar muchas cosas y a nosotros nos joden, así es la vida, ¿no? Saludos al taller de ornamentación César Augusto Cárdenas, el Monín, quien hace una serie de soldaduras, de rejas, de pontones, de ediciones y tiene servicio a domicilio. Saludos para mi amigo Richard Ferrer y su hermano Javier Ferrer, que están en la sintonía y están felices porque su mamita, la vieja Celina, llegó, cumplió años el 26, llegó el domingo y la recibieron con mariachis. Tremenda fiesta de cumpleaños que le hicieron. Felicitaciones a doña Celina, que cumplió años, la mamá de los Ferrer, cumplió años el 26 de enero y llegó el domingo, la recibieron bien en el aeropuerto. A la esposa de Richard Ferrer, a Janet, al hijo de Richard, a Richard Jr., a Manolo que nos está sintonizando también, por supuesto, y a mi amigo Javier el Chiqui Ferrer. A los amigos de servicio de frenos, doña Virginia Sepúlveda Torres. Mire, las pastillas de mi moto valen 300 mil pesos originales, las solas delanteras. Eso se compra en la Yamaha. Pero, una vez, mi amigo Carlos Reyes me dijo, José, ¿usted por qué le compra esas pastillas tan caras? Y esas pastillas originales, pues son originales, pero valen mucha plata y duran más poquito. ¿Por qué no la manda a remachar? Digo, remachar no. No, 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 no son remachar. Son pegadas al horno con calor y eso nunca se despega, ni nunca tiene usted problemas. Le dije, pero qué tal que una frenada, porque una moto de esas pesa bastante y necesita buena frenada o buenas pastillas. Digo, no, no pasa nada. Oiga, sí, he pegado frenadas buenas, he viajado, me duran más y más barato. En el servicio de frenos, Virginia Sepúlveda Torres. Venta de toda clase de bandas para frenos, repuestos para clutch, equipamiento completo de frenos, vulcanizados y servicio de domicilio, rectificación de campanas también, venta de campanas, discos y pastillas. En la carrera 15, entre calles 16 y 17, o sea, en sentido sur-norte, está doña Virginia. Saludo motero para ella. También para sus empleados. CEL Plus, a mi amigo Leonardo Gómez. Cuando usted quiera cargarle música a su celular, de Asia, de Vallenato, de Ranchera, usted paga 7 mil pesos, lo lleva ahí al segundo piso de Bucacentro, se mete al fondo, allá casi que el local queda en la calle, busca CEL Plus de Pedro. Usted dice, Leonardo Gómez. Y ahí está CEL Plus. Él le carga lo que quiera a usted. Servicio técnico, software, venta de equipos, accesorios. Centro Comercial Bucacentro, segundo piso local 201 de Bucacentro. Ya sabe, saludo motero. Seguimos. Mire, a mí sí me da bronca esto. Hay tanta imprudencia por parte de algunos conductores que creen que en una autopista quieren que ir a toda mecha y no guardan la distancia. Un carro que llevaba frutas o traía verduras de por allá de alguna vereda, una renoleta 12, venía desde los curos hacia Piedecuesta o hacia Bucaramanga y ahí cerca del puente de San Francisco el carro frenó. Cuando frenó por no matar a un perrito, me gusta eso que cuida al animal, el camión que venía atrás todo distraído, tenga y alta velocidad se lo metió. Perdón, un carrito de Renault 4 se lo metió y enseguida el camión que venía atrás se lo metió en Renault 4 luego despichado. Y al camión le pegó un bus por detrás, o sea, cuatro vehículos. Y nosotros pensamos que como quedó el carro, van a ver ustedes, que mínimo debían haber habido unos cuatro muertos y resulta que no solamente dos heridos y no fueron de gravedad. Bendito Dios. Así quedó este vehículo Renault 4 luego de chocar contra un Renault 18 y a su vez ser aplastado por un furgón que fue golpeado por un bus de traspié de cuesta. El múltiple choque se haría presentado por el intento de no atropellar a un animal. Podemos manejar como causa probable no guardar las distancias y un poco de exceso de velocidad cuando un vehículo frena de repente por un obstáculo que se le atraviesa en la vía no alcanzan a frenar los otros tres vehículos y se genera esa colisión múltiple. Aunque el vehículo terminó inservible, sus dos ocupantes salieron con lesiones menores. Pese a las imágenes que bastante fuertes muestran los daños de los vehículos, salieron dos personas lesionadas muy leves, gracias a Dios, donde hubo la necesidad de utilizar bomberos dado que el señor conductor del vehículo Renault 4 estuvo aprisionado a la pierna, quien con medio de la ayuda de los bomberos se sacó de manera inmediata, pero no presentó ningún tipo de fractura sino contusiones leves. La Policía de Tránsito insiste en los cuidados que se deben tener al conducir por esta transitada vía del área metropolitana de Bucaramanga. Es una vía de tres calzadas, pasa dos calzadas, es donde vemos que los conductores sufren un poco de confianza en esos tramos viales. Debemos manejar siempre la defensiva, siempre respetando normas de tránsito, en esas señalizaciones, los tramos viales muestran la velocidad permitida. Con mucha fortuna contaron los ocupantes de este vehículo, ¿Quiénes ya se encuentran en sus hogares? En Bicicletas Milán, estamos de aniversario, por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto, de Ben 10 y Cars, bicicletas para niñas, princesas y playeras, para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas, bicicletas eléctricas, no necesita flaca, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán, descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Saludo motero para don Marlio Méndez, que nos está sintonizando en este momento también, muchas gracias don Marlio. Saludo para usted, para su esposa Elizabeth, para el pequeño Marlio, su hijo, para todas las empleadas de Ford Blast, para la flaca, para Luz Méndez, en fin, para todas las empleadas y trabajadores de Ford Blast, en donde a usted le pueden colocar la defensa de su moto, para que evite arrugarle el tanque en una caída, romperle el canenaque, partirle los espejos, las direccionales, o usted rayarse mínimo las piernas o partirse una pierna, cómprele la defensa de allí que la instalación es totalmente gratis. Saludo motero. En Esperanza Norte, saludo para Mario Delgado, que nos está sintonizando también. Saludo motero en Colseguros, para Nelson, Nelson Paez, para su hijo Cristian, que es mi Cristian que me hizo el saludo motero, hoy que hubo un accidente de un bus en la carrera 17 calle 56, a las 7 de la noche, por la irresponsabilidad de un peatón, un abuelo, que se metió y el bus iba marcando la curva, y lo atropelló, perjudicó a ese conductor de ese bus, terrible. Vamos a decir, alcanzamos a pasar. Saludo también para la esposa de Nelson, a la señora, bueno, no sé, y también para sus hijos, yo voy a saludar, no sé quién sea la esposa y quién sea la hija, para Sonia, para Yeliana, y para Juan Carlos, que nos están sintonizando en este momento, para el conductor, de la buseta 251 de Cotragaz, saludo, que siempre me pasa por la González Valencia, y me hace el saludo, Martín Vargas, saludo motero, mi hermano, saludo motero, también para la Belkis Betancur, en Colón, San Juan de Colón, Estado Táchira, en Venezuela. ¿Qué dijo a propósito de tantas cuestiones tan terribles, que se están viviendo en la ciudad, el señor, ¿cómo es que se llama? Bueno, por parte del director de tránsito, la parte de planificación de las obras, en fin, una cantidad de cosas que suceden, que a uno le da bronca, ¿por qué está sucediendo todo eso? Vea, a mí me gustó, lo que dijo ayer, el avispero, el de Oriente de Noticias, o de Oron Noticias, del canal Trump, habló, de la, demoras, la falta de acciones, por parte del tránsito, de la alcaldía, por las protestas, de los ciudadanos, contra el pico y placa, y por qué no se toman medidas, diferentes a esa, para no perjudicar a la gente, la demora, en las obras, del viaducto de la novena, que hubo carga, y que las críticas, y que no hay que más, el cura, que resultó ser un cura matagatos, en el barrio Kennedy, en el norte, y que un ambientalista, que dice que quieren reencaucharse, será cierto, el pésimo estado, en que se encuentra, la liga santandereana, de pesas, el coliseo, en donde la selección, de pesas, de Santander, que le ha dado, una medalla olímpica, con Maver Mosquera, tres medallas, de campeonato mundial, de pesas, con muchos, de los representantes nuestros, que le ha dado, con los santandereanos, estos muchachos, inclusive que vienen de otras ciudades, pero representan a Santander, o son de Santander, pero no tienen suficiente apoyo, solamente les dan, dice que un millón de pesos, para que se dediquen solamente a entrenar, con un millón de pesos, ¿quién vive? por Dios, y ahí tienen que comprar, los suplementos vitamínicos, tienen que comprar la comida, tienen que comprar, los elementos deportivos, tienen que ir al médico, en fin, no los atiende, grave eso, el gobernador de Santander, no quiere darle plata, antes le recortó el presupuesto, además, las instalaciones, donde entrena, son pésimas, llenas de huecos, de humedad, de pintura, y estos muchachos, y muchachas, que entrenan allá, al mando del profesor Raúl Gutiérrez, y el otro profesor cubano, que ha dado, títulos nacionales, departamentales, suramericanos, títulos mundiales, y medalla olímpica, oiga, lo tienen abandonado, fuera de eso, lo recortaron, el presupuesto terrible, y además, Metrolínea con Policía, será cierto, que le brindan mucha seguridad, y, las denuncias, que atienen, las autoridades, cada vez que nosotros, los periodistas, formulamos, el requerimiento de la comunidad, que somos la voz de la comunidad. La elección nos deja, todo lo sucedido, en el curso de la semana, en el tema del pico y placa, y la movilidad vehicular, en Bucaramanga, tenemos que reconocer, que el tiempo va pasando, la ciudad se va llenando, de carros y motos, y las soluciones reales, no llegan, en especial aquellas, que se tienen a la mano, sin grandes inversiones, cuando, por ejemplo, se ha puesto interés, en mantener, en óptimas condiciones, la transversal del oriente, o la vía antigua, Florida Blanca, ¿por qué no se insiste, en grandes anuncios, sobre la autopista, que, le indiquen, a los conductores, las opciones, de tomar, la vía Quirón, ya sea por el anillo vial, o por Provenza, para evitar, los molestos trancones, o desviar, por motoreste, para utilizar la vía, por el sector del cacique, ¿será que estas opciones, que no generan, multimillonarios contratos, a nadie les interesa? Lo cierto es que, toda la novela, que se conoció esta semana, cuando se pretendió, implantar el pico y placa, de cuatro dígitos, no deja ver la improvisación, a que estamos acostumbrados, es una vergüenza, que las cosas se den, de esta manera, y que el alcalde, tenga que salir, a reversar, las decisiones, de sus subalternos, por actuaciones apresuradas, que solo generan, malestar, en la ciudadanía, las soluciones, que están, proponiendo los gremios, dejan ver, que si hay otras opciones, para facilitar, la movilidad, en la autopista, mientras, se adelanta, las obras, del tercer carril, lo malo, es que no fueron analizadas, antes de emitir, el controvertido decreto, que obligaba, a guardar los vehículos, dos días a la semana, con los obvios perjuicios, para sus propietarios, por falta de previsión, y análisis, no podemos acudir, a la más fácil, para eso están, los expertos, que deben ser consultados, antes de acudir, a tan desafortunadas, improvisaciones, ahora bien, los ciudadanos, también tienen que poner, de su parte, y no limitarse, a criticar, las actuaciones, del gobierno, y menos, a emprenderla, contra los proyectos, que buscan, el desarrollo, de la región, si se quiere progreso, hay que respaldar, las grandes obras, como las que se están, ejecutando, y se pretenden ejecutar, en Bucaramanga, y no salir, a aprovecharse, de la situación, para criticarla, sin fundamento, en otras palabras, malos, si se hacen, y malos, si se dejan de hacer, aquí tenemos, que volver a utilizar, el jueguito, de la perinola, y buscar, que siempre caiga, por la cara, de todos ponen, la pelea, que se suscitó, entre el párroco, del barrio Kennedy, y el ambientalista, Orlando Beltrán, por el trato, que el sacerdote, le daba a unos gatos, pone de nuevo, sobre el tapete, que hay personas, que se escudan, en una organización, para criticar, y sacar pecho, cuando se presentan, situaciones, como esa, pero ninguna solución, aportan, para resolverla, sin pretender, defender al religioso, sería bueno conocer, que está haciendo, el señor ambientalista, diferente, a buscar, darse imagen, para que estos hechos, no sucedan, ¿será que ofrece, algún albergue, para los felinos, o va a emprender, una campaña, para que puedan, susistir, en buenas condiciones, o será uno, de los muchos, que buscan, hacerse conocer, de esta manera, para aspirar, al consejo, o a otro cargo, ahora que se aproximan, las elecciones, dicen, que a los pesistas, de Santander, sus técnicos, les exigirán, que no se dediquen, a levantar, muchos kilos, o intentar, nuevas marcas, por lo menos, cuando actúan, en el escenario, de que dispone la liga, en el complejo deportivo, Alfonso López, para muchos, esto parece ilógico, pero la verdad, es que el escenario, se encuentra, en tan malas condiciones, que ya no soporta, tanta actividad, y no quieren, que el piso, termine hundiéndose, bajo el peso, de las pesas, valga el parecido, ojalá, el retorno, de Raúl Gutiérrez, sirva para que se le dé, un mejor tratamiento, a este gimnasio, y se evite, que haya más, deserciones, de deportistas, como la que se ha, venido presentando, desde el retiro temporal, del experto cubano, en síntesis, si queremos, nuevas satisfacciones, deportivas, a esto de las pesas, hay que meterle, los pesos, los que requiere, el convenio, entre Metrolínea, y la policía, para que los uniformados, presten vigilancia, dentro de las estaciones, ha dado buenos resultados, por lo menos, se ha disminuido, el número de avivatos, que ya se habían acostumbrado, a colarse, para no pagar el pasaje, sin que nadie, los molestara, que belleza, no, muy buena medida, ahora, sin embargo, falta que se aproveche, la presencia, de la autoridad, para que se garantice, la seguridad, de los pasajeros, y los colados, no se conviertan, en su único objetivo, la solución, podría comenzar, evitando, la presencia, de vendedores, predicadores, culebreros, y cuanto personaje, se monta en los buses, disque, para ganarse el sustento, pero convirtiéndose, en distractores, para que, operen los delincuentes, así que, el proceso, va bien, pero aún, se puede mejorar mucho, para que los usuarios, tengan, un mayor sentido, de pertenencia, del mejor sistema, de transporte, de que disponen, hay quienes, aseguran, que el senador, pastuso, Eduardo Enrique Esmaya, quiere montar, una gran sucursal, de su oficina, en Santander, en donde parece, que está consiguiendo, más votos, que en su tierra natal, lo que no se entiende, es que como muchos, políticos hormigueros, especialmente, concejales, le han seguido el juego, en perjuicio, de los intereses políticos, de sus jefes, y de sus grupos, regionales, el nariñense, que está demostrando, que los pastusos, no son, como los pintan, se llevó, en las pasadas elecciones, casi, siete mil votos, de Santander, la mayoría, de ellos, trabajados, por concejales, de Florida Blanca, y se constituyó, en la segunda, mayor votación, conservadora, detrás, del exalcalde, Raúl Cardoso, Ahora, algunos pichones, de padre, de la patria, de Bucaramanga, también, le están abriendo, las puertas, para que les quite, a sus propios jefes, los boticos, que tanta falta, les puede hacer, a sus campañas, deslealtad, o pastuzada, en beneficio, del senador pastuso, celebramos, que algunos funcionarios, del municipio, hayan atendido, el llamado, de las avispitas, veedoras, de la ciudad, y hayan remediado, situaciones, como las que se presentaba, en la redoma, o rompo ahí, de la carrera novena, con carrera once, que era una verdadera vergüenza, también, se tapó, el hueco, de la calle treinta y siete, con carrera trece, convertido, en un peligro, para quienes transitaban, por el sector, eso estimula, los bichitos, para que sigan saliendo, a inspeccionar, la ciudad, en procura, de que se corrijan, las fallas, que tanto, incomodan, a la gente, y le causan, una pésima imagen, en la ciudad bonita, el turno ahora, es para que le metan mano, al basurero, que algunos irresponsables, montaron, en la carrera diecisiete, con calle once, por los lados, de Cristo Rey, allí, no les importó, a algunos vecinos, del sector, montar, su propio carrasco, y botar, sus residuos, a pesar, del letrero, que lo prohíbe, el llamado, ahora, no es solo, para que se den, soluciones, sino también, para que se sancione, a quienes actúan, de manera, tan poco cívica, los mismos habitantes, del sector, deberían denunciarlos, excelente, excelentes denuncias, y me gusta eso, que hace Carlos Julio Castellanos, con sus periodistas, de Oro Noticias, porque se asemeja un poco, a lo que hacemos nosotros aquí, y por eso, yo, lo hago, de verdad que sí, porque me gusta, como le dieron duro, a lo del viaducto, a lo de las obras, de Metrolínea, a lo del pico y placa, a lo de las pesas, que el gobernador, en vez, ay, tanto que habla, el gobernador tan bonito, y se peina, con gomina y todo, y pero el gobernador, le quitó plata, del presupuesto, a los deportistas, de Santander, mientras en departamentos, como el departamento de Antioquia, a un muchacho, de esos que se está preparando, que le ha dado títulos, a Santander, le pagan cuatro millones de pesos, a otro le pagan dos, a los que están iniciando, les pagan un millón, aquí a los que están iniciando, no les dan nada, a los que ya tienen potencial, les dan solamente, cuatrocientos mil pesos, díganme cuatrocientos mil pesos, ¿para qué sirve? ni siquiera para comprarse una trusa, o un cinturón, porque eso prácticamente vale una sola cosa, qué tristeza, ah, pero plata, que lo del Cerro del Santísimo, que es para construir acueductos, obras de infraestructura, escuelas, colegios, caminos veredales, para los campesinos, para eso sí no hay plata, pero para el Cerro del Santísimo, sí hubo bastante plata, ah, que va a traer turismo, sí, la chimba, qué verraquera, gobernador, pero es que los santandereanos, tienen que acostumbrarse, que yo soy el gobernador de Santander, que yo soy lindo, y que además, a mí no me importan los deportistas, por eso les quito plata, ojalá hubiera tenido el mismo templo que tenía el papá, el coronel, bueno, pero así es la vida, ¿no? vamos a mostrarles ahora, cómo fue que comenzó la construcción, del tramo, de la transversal del bosque, que va a salir al anillo vial, porque es la segunda fase, ¿no? porque ese tramo prácticamente quedaba, el anillo vial, la transversal del bosque, iba a salir allá, a las universidades de los ricos, de la UNAD, la sede de medicina, y no más, eso era para un favorcito, para los ricos, pero, ¿dónde iba a desconexionar las vías? ahorita que están en el intercambiador de Cañaveral, la gente quiere, no meterse hasta allá, hasta Lagos, para luego coger el anillo vial, sino salir el anillo vial, para llegar a Girón, otra alternativa vial, meterse por las dilalures, pero ¿cuándo van a arreglar los accesos también ahí? y vea, por fin como que ya van a hacer algo, ¿no? Con el objetivo de descongestionar el sector de Cañaveral, se dio inicio a la construcción del tramo 2, de la transversal del bosque, el proyecto de conexión, que unirá a la zona de la urbanización del bosque, con el anillo vial metropolitano, generando mayor conectividad, entre la autopista Bucaramanga, Florida Blanca, y el área funcional, del Valle del Río Frío. El tramo 2, tendrá una inversión en obra, de 9 mil 76 millones de pesos, más la interventoría, obviamente, que incluye, mil 150 metros, de construcción de vía, doble calzada, doble carril, separador central, andenes, y zonas verdes, y adicionalmente, incluye, un puente sobre el río frío, de 30 metros. El tiempo estimado, para la culminación de la obra, es de 7 meses, más de 200 obreros, estarán a cargo de los trabajos, para que en el mes de septiembre, ya se esté realizando, la inauguración, de la transversal del bosque. Ya se están haciendo, los estudios, y análisis, por parte de la interventoría, que ya también está eso adelantado, y el contratista, también ya estamos, haciendo trabajo de rosería, estamos trabajando, con el replanteo, en el sitio, y estamos terminando, también, todo lo que es, la localización, y precisión, del puente, que nos va a unir, el tramo, el tramo de acá, en Palma, de Clubhouse, con el anillo vial. Hay un puente, de 30 metros, vale aclarar, que se va a establecer, sobre el río frío. Esta obra, mejorará la movilidad, del sector sur, de Florida Blanca. Estamos haciendo, mediciones, a la altura, de la entrada, y salida, de Cañaveral, por el sector, de Caracolí, y nos muestra, que en hora pico, en este sector, se evacúan, aproximadamente, 3 mil vehículos, de los 7 mil, que se están viendo, en hora pico, entonces, esto significaría, un aporte importante, para evacuar, el tráfico, y el tránsito, que entra, y sale, de Cañaveral. En el área, metropolitana, hay matriculados, más de 500 mil vehículos, de los cuales, 160 mil, están en Florida Blanca. Por el momento, ninguna vía, tendrá interrupción, por los trabajos, que iniciaron. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21, con calle 55 esquina, lo ponemos, a estrenar, taxi, de todas las marcas, de contado, al mejor precio, del mercado, o a crédito, sin tanto requisito. Pero si lo que quiere, es un carro usado, también se lo vendemos, con garantía, y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan, más de 32 años, y el buen nombre, que nos han dado, más de 10 mil, clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina, de los taxis, en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comida rápidas, al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa, santandreana, que buena, Carbón y Leña, comida rápidas, al carbón, ya probaste, la hamburguesa de la casa, media libra, de carne de cerdo, y de res asada, al carbón, si lo prefiere, asados al carbón, de media libra, o picada, para dos personas, carbón y Leña, comida rápidas, al carbón, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Saludo motero, para todos los televidentes, que siguen conectados, con nosotros, saludos para Callita Jerez, que dice, que bonita la camisa, que donde la consiguen, nuestras son personalizadas, las mando a hacer a mi gusto. También saludo para Tania Cruz, que dice que también, que bonita la camisa, para Germán Vargas, no Germán Vargas, ya era el político maluco, sino que dice, quiero hacer un número de contratos, yo para comentarle la posibilidad, de pautar en su programa Impacto, que usted dirige, para la presentación, de un nuevo servicio, para motociclistas, me dice Germán Vargas, abogado. También para Jormán Soto, primero que todo, mis más merecidos respetos, saludos de parte, de la familia Tangers, de Venezuela, para decir, Hernández Mora, de también San Juan, de Colón, Estado Tachira, que nos invita a un evento, a los amigos de Pasión por las Motos, a Eduard Otero, en fin, muchos televidentes, que a esta hora, siguen con nosotros, seguimos en impacto. mire usted, cómo fue demolido, uno de los parques, más emblemáticos de Bucaramanga, el parque de las hormigas, bonito, hermoso, pero se sacrifica, para la construcción, de las obras, desde el tercer carril, pero espere tantico, alcalde de Bucaramanga, mire, yo le voy a decir, a ustedes televidentes, cómo es que funcionan, las obras en la ciudad, por qué el viaducto, de la novena, se ha demorado, hoy hablaba con un empresario, de tal si, si caemos en cuenta, de esa situación, el que comenzó la obra, el viaducto, el que la contrató, fue uno, entonces contrató, o sea, lleva el CEBELLA, el 20%, ¿cierto? el que presentó, el que ya la ejecutó la obra, los contratos, lleva otro porcentaje, pero resulta que este alcalde, como necesita también, el figurar, entonces, pues demora más la obra, y este alcalde, no la va a terminar, y nunca va a pasar nada, y este alcalde, entonces, quiere comenzar, siete obras al tiempo, pico y placa, de cuatro editos, para joder a todo el mundo, porque son siete obras, que dice, que tiene que llevar Bucaramanga, terrible, fuera de eso, quiere meternos, dice, que prohibición de parrillero, a los motociclistas, increíble, no escucha a la comunidad, mañana se va a reunir, con la gente, dice, que con lo de los gremios, con el director de tránsito, con los comités, con los que representan, los clubes de automovilistas, con los motociclistas, ojalá, me den entrada a mí mañana, y me dejen hablar, porque yo canto la tabla, voy a decir las mismas verdades, que he dicho aquí, porque yo no soy lambona aquí, o perdón, yo digo las vainas aquí, de frente, para hacer lambona allá, como hacen muchos periodistas, muchos dirigentes, allá, les canto la tabla, si me dicen que, que irrespetuoso, que grosero de malas, pero es que yo soy diferentero, que es diferente, muy respetuoso y grosero, yo sé, que esas siete horas, que va a hacer el alcalde, van a generar caos, la movilidad, porque lo hacen de a una en una, porque primero, no terminan el viaducto de la novena, y después que terminen el viaducto, si empiezan con las otras, y terminan también, con lo del acceso del muti, la salida para Provenza, la salida para Girón, el acceso aquí, por la calle 45, con carrera novena, porque primero, no terminan eso, para darle descongestión, a la ciudad, ah, pero van a empezar siete horas al tiempo, porque es que, que lata de por medio, entonces todo el mundo quiere ganar, estamos en un año electoral, entonces quiere, buscar la imagen, de que yo soy lindo, de que yo soy bonito, el alcalde de Bucaramanga, no, por Dios, de a una, para que no jodan a nadie, pero vea, son las siete horas, que van a comenzar, ya demolieron el parque de las hormigas, y hoy que trancón, tan arrechísimo humano, como decimos los santandereanos, que había desde la, mejor dicho, todo Bucaramanga. Ya está todo dispuesto, en el otro era parque de las hormigas, que fue totalmente demolido, para dar paso, a los trabajos, que se requieren, para adelantar las obras, con la maquinaria pesada, y el aislamiento del entorno, que garantice la seguridad, de conductores, peatones, y residentes del sector, que será intervenido, y que incluye también, el puente, que conecta la flora, con la vía Girón, y la zona de la Salle, ante este panorama, hay preocupación, entre la ciudadanía, por la congestión, que se generará, por la restricción, en el tramo, entre la puerta del sol, y el viaducto, y la demolición, de la antigua estructura elevada, las obras son importantes, se necesitan, lógico que como toda, va a generar, un poquitico de incomodidad, pero, es algo que se necesita, para la ciudad, por lo que está creciendo, bastante el tráfico, y necesitan más vías, pues que son unas obras, muy buenas, pero que van a traer, mucha concesión, que lo de Picuplaca, digamos la autopista, no es, no es el Picuplaca, sino el semáforo de la 56, el que lleva, datos de trancón, que ellos piensan, que con el Picuplaca, y eso, van a desaumentar, el flujo, y es una mentira, prácticamente, toda la autopista, no, eso está muy congestionado, no hay ni por dónde pasar, incluso, algunos son conscientes, de la imprescindible, aplicación de la medida, del Picuplaca, de cuatro dígitos, ante el caos inevitable, que se presentará, en este punto neurálgico, de la ciudad, a donde convergen, la carrera 27, y la diagonal 15, dos de las arterias, con mayor flujo, automotor, Picuplaca, porque, ¿a dónde nos vamos a meter, con tanta congestión de carros? ¿Pero que mantenga como está? No, que tiene que haber, dos dígitos más, que más, señor, porque ya no hay por dónde andar, todos los más, los sábados, no hay Picuplaca para nadie. La medida que está colocando, la director, de acá, del área metropolitana, es buena la medida, de Picuplaca, lo que pasa es que, es lógico que, hay unos que se perjudican, por ejemplo, los comerciantes, los transportadores, que necesitan, que trabajan diariamente, y entonces, van a incomodar. Se espera que en la mañana, no haya mayores traumatismos, y las horas críticas, serán al mediodía, y en la noche, cuando, tradicionalmente, se da el pico del tráfico, en el área metropolitana, de Bucaramanga. Bueno, la congestión que haber, oiga, pero no faltan los bobitos, que no entienden, que si no, Picuplaca, de dos dígitos, sí, se lo deje, de dos dígitos, sí, 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 está bien, así como está, está bien, por Dios, pongan, estrenen el cerebro, entiendan, que si sigue el Picuplaca, se sigue vendiendo, mil ochocientas motos, y lo aumentan a cuatro dígitos, serían, tres mil seiscientas motos, si quitan el Picuplaca, se van a bajar la venta de motos, en, por lo menos, mil motos al mes, y van a quedar solamente, ochocientas motos, o quinientas motos, que se vendan, y carros se van a vender menos, o sea, van a haber menos carros en las calles, menos motos en las calles, pero si siguen manteniendo el Picuplaca, o poniendo Picuplaca de cuatro dígitos, se sigue vendiendo muchas motos, yo soy otro que me compro otra moto, con un número diferente de placa, siempre para poderme librar del Picuplaca, entonces, siempre va a haber más congestión, van a haber más motos, hay que pensar, hay que estrenar el cerebro, por Dios, y proyectarse, porque algunos parecen que estuvieran, sin estrenar, y fuera eso, con el cerebro cerrado, y la llave perdida, grave, 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 grave la situación, bueno, saludos para Gabriel Rincón, y para Paula García, ellas están en el Mutis, nos están sintonizando también, saludo motero, también Callita Hernández, ya la saludamos, que está en sintonía con nosotros, mire, fue demolido el parque de las hormigas, y hay, van a haber más ventas de motos, y más motos para algunos ladrones, que tienen la moto para robar, aquí en la carrera 27, con calle 34, a plenas 8 y 30 de la noche, robaron una trabajadora de aquí de TBC, dos tipos en una pulsa a la sur, la atracaron, y por ahí no hay policías, ah, tan bonito, ah, pero vaya, usted comenta, vaya, parquese ahí, era que la grúa se le lleva a la moto, y los policías vienen a rayarlo a usted una vez, los policías a usted no lo requisan, no requisan a esas ratas que van en moto, como estos que robaron en San Alonso, y han hecho cualquier cantidad de robos en Bucaramanga, dígame usted, si ese robo que voy a mostrarles en video, lo han hecho una sola vez, o cuántas veces lo han hecho, porque siempre le sale y nadie los coge, entonces siguen robando, las mujeres caminan por la calle 17, los ladrones se acercan, y aunque no portan armas, le arrebatan el bolso a una de ellas, ellas subían por la calle 17, entre carrera 28 y 29, cuando de un momento a otro, dos muchachos quedaron en una motocicleta, las dos afectadas lanzan un grito de auxilio, tras el robo que no duró más de cinco segundos, sin ningún tipo de aviso, vieron a las muchachas como su presa, destacaron la moto, y subieron en contravía para hurtarles el bolso, con el bolso en mano, los hombres huyen en la moto Suzuki 125cc, lamentablemente le robaron las pertenencias, pero por fortuna, en las cámaras de seguridad de nuestra empresa, Defender Limitada, quedó registrado todo el acto delincuencial, donde con esas cámaras se pudo identificar, identificar la placa del vehículo, la marca, la fisionomía de los atacantes, de los delincuentes. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad de la empresa Defender, alertando sobre otros raponazos que se estarían registrando en el área metropolitana. Ahora, frente al Barque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos, lo mejor en comida típica santandereana, comidas rápidas al carbón, de lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santandereana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Saludo para Jennifer Páez, también saludamos a Freddy Aceros, que están viéndonos en este momento, Gerson David Morales, Hugo Morales y Doña Marlene, en Regaderos Norte, que todas las noches ven el programa y que les gusta como hablamos, no decir, porque si a usted le gustan las novelitas gays, no miren impacto, porque aquí no se habla así, aquí se habla es con, de raquera antandereana, ya no me muestre tanto que me caen las fotos. Impacto se ve de 9 a 10 de la noche, en TVC todos los días de 6, pero a 7 de la mañana también se ve, entonces para que usted lo aproveche si no lo alcanza a ver. ¿Cuáles son las alternativas para evitar las vías congestionadas? ¿Qué nos dice mi amigo el periodista Chucho Carrero, que preparó este informe? Las principales opciones para evitar los traumatismos incluyen las vías exentas del Pico y Placo, como la calle 105 por Provenza, para llegar a la ciudad de la Real de Minas y tomar la carrera de 17 o la calle 61 y 56. Asimismo, los que conectan con Florida Blanca, como la transversal oriental y la carretera antigua, para acceder a Cabecera, con algunas vías que no tienen restricción. Lo que creemos es lo mejor para la ciudad de Bucaramanga en materia de movilidad, porque el no haber realizado obras durante 20 años, de la importancia que está realizando el gobierno del doctor Luis Francisco Borges, pues eso nos ha traído consecuencias muy fuertes cuando tenemos una ciudad creciendo. La transversal oriental metropolitana, la carretera vieja o carretera antigua, la carrera 28, tomando la canalización de Caracolí, o el anillo vial que lleva a Gironi y de ahí sale para Bucaramanga. Bucaramanga empeñó el pico y placa, pero también tiene zonas que están excluidas del pico y placa. Ejemplo, la carrera 36, de 56 a la calle 34, que son alimentadas también por las vías que yo estoy nombrando, que son vías alternas que pueden tomar la gente que va del sur. Por otro lado, una alternativa, pero que aún no está habilitada, es el viaducto de la novena, que no obstante, hoy fue objeto de las últimas pruebas de carga con la que prácticamente queda lista la colosal estructura y solo quedan pendientes algunas obras, accesorios y pequeños detalles, como la iluminación, con lo que concluirá definitivamente el megaproyecto para dar al servicio en los primeros días de marzo. Que es ver la obra terminada, la obra bien hecha, bien terminada, con unos estándares de calidad altos, porque eso sí, todo lo que se cuidó aquí, los materiales que se utilizaron, todo el control geométrico, todo lo que es la topografía, y todo lo que fue tal proyecto como venía en planos, se ejecutó a la perfección. No obstante, su importancia para descongestionar el centro de la ciudad, hay preocupación entre las comunidades de los sectores de la ciudad de la Real de Minas y el Mutis por la avalancha de vehículos cuando sea habilitado y se dé paso. Claro, porque va a haber más trancón, más bulla acá, más contaminación auditiva. Será un año de muchos traumatismos para la movilidad de Bucaramanga y el área metropolitana por la ejecución de las obras de los megaproyectos viales. Pues megaproyectos viales, pero alcalde, mañana voy a ir con los miembros de la OTB, lástima que no me puede acompañar Gustavo Chaparro, el gordo del club de TRX Larga Vida o Richard o Fabián Díaz o Michael o quién más, o Ronald Prada o Caricatura Valdivieso porque todos están trabajando. Bueno, pero queremos ir para presentarle las propuestas al alcalde de Bucaramanga y decirle cuáles son las alternativas que quite el pico y placa. Le vamos a mostrar cuáles vías debe poner en contraflujo para evitar las congestiones viales y para que el tráfico fluya, que contrate paleteros, que pongan a trabajar los agentes de tránsito y los agentes de policía que están destinados solamente a partir a la gente, pero usted nunca ve un policía de tránsito regulando aquí, pitando aquí, dando paso aquí con estos trancones ni un agente de tránsito. Usted los ve solamente partiendo la gente, echando las motos en grúas, partiendo los carros, sacando fotomultas, pero no lo ve haciendo nada diferente a regular, a joder a la gente y ponerse a regular el tráfico. Mañana vamos a ir a cantarle la tabla, ojalá me dejen entrar, oren mucho para que Dios le hable el entendimiento al alcalde y me dé a mí el valor suficiente también para que yo pueda ingresar y cantarle la tabla de la verdad. Empiecen a hablar desde esta noche, Dios nos escucha a todos y hacemos las cosas bien. Bueno, ¿cuáles son esas alternativas? Ya nos las mostró Chucho. Ahora vamos a mirar cómo en el barrio Monte Blanco, en Florida Blanca, porque un tipo le dio por construir un parqueadero para sus carros tapar nada menos que una zona verde, una zona prácticamente de recreación. Se va a convertir en un poco de inseguridad, menos mal que el alcalde de Florida Blanca es trancado, es un man bacano como Roberto Ávila y no permitió que se cometiera tanta arbitrariedad y que unos dueños de casa y ojalá los sanciones los multen porque no demoran en cogerle la casa a un vecino y también techarla y convertirla en parqueadero. Estos señores ahí pretenden techar eso dice que para un parqueadero y esto pertenece, esto es zona verde, eso es del barrio, eso no es de ellos nomás, eso es de todo el barrio, entonces ellos no pueden hacer eso. Y eso pues a nosotros nos molesta porque nos tapa todo el frente, todo, todo, todo. Molestos y preocupados se encuentran los habitantes del sector Monte Blanco en Florida Blanca por la construcción al parecer de un parqueadero en una zona verde. Esa zona verde es del barrio, por ejemplo aquí ya vino de planeación y ya les tocó parar la obra porque nosotros aquí recogimos un poco de firmas y pusimos la queja y ellos vinieron a hablar y les hicieron parar la obra. El principal temor de la comunidad es la inseguridad que se pueda registrar en el sector. Cama hay de malandros también que nos tapan también las viviendas, nos tapan las viviendas cuidar la zona verde y las fachadas de las viviendas es lo que pretende esta comunidad quien espera el actuar de las autoridades. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 bueno ya ir a comer a carbón y leña porque en carbón y leña también se puede ir a comer en de la cuesta centro comercial próximamente va a tener una un puesto en la plaza de comidas carbón y leña en Pidecuesta para todos los amigos de Pidecuesta puedan ir a comer delicioso choripapa misto como el que nos mandaron esta noche las hamburguesas de la casa el choriperro los patacones la trucha la comida bueno de todo van a comer allá en de la cuesta centro comercial en la plaza de comidas prácticamente en un mes estaremos con ese cuenta allá en Pidecuesta saludos hay en el mutis también hay que ir a comer más relajadito más chévere diagonal a la iglesia de la consolata o al lado de como un trazán en caña veral también hay almuerzo ejecutivo si hay comidas para la gente que vive en Florida Blanca hay comidas rápidas al carbón ya saben muy rico un canadiense que estaba haciendo parapentismo en Florida Blanca en el ritoque resulta que una corriente de aire le jugó una mala pasada se le enredaron las cuerdas del paracaídas que lo hicieron caer le enredaron las cuerdas del paracaídas en las cuerdas de la energía de alta tensión le rompieron el paracaídas y el hombre cayó se dio un fuerte golpe pero gracias a Dios está vivo como sigue el señor este canadiense Duncan Robinson de 61 años que se asientó en parapentismo este es el momento en que los bomberos de Florida Blanca rescatan de una zona boscosa a este ciudadano canadiense de 61 años identificado como Duncan Robinson quien terminó enredado con unas cuerdas de alta tensión sí fue bastante afortunado porque el cuerpo en sí no la chocó sino fue el parapente y pues al hacer contacto cortó las líneas de él y tuvo pues la caída tenía bastantes golpes pues en la espalda que es donde más se quejaba pero no se reflejaba heridas así que tuviera hemorragias ¿sí? o sea normalmente estaba bien pero pues tocaba descartar según lo manifestado por el deportista cuando se encontraba en el aire perdió el conocimiento debido a que sufre diabetes y esto le generó perder el control del parapente al parecer tuvo un percance en vuelo y se desmayó en pleno vuelo y no pudo controlar el parapente y se fue a dar contra unas líneas de energía causando que se fuera la luz en más de dos municipios en el pie de cuesta y en la mesa de los santos gracias a Dios el señor solamente pues la caída la retuvo la retuvo muchos árboles y pues no tuvo heridas de consideración traumita a nivel lumbar pero pues nada grave los entendidos consideran que el hombre con fortuna contó al caer desde las alturas y solo sufrir heridas menores saludo motero saludo motero grave la situación pero bueno gracias a Dios no fue tan grave la cosa a pesar de que se desmayó en el aire hijo de madre que peligro saludo para Joanita Plata que quiere saludar a doña Elisa y también a un amigo venezolano que acaba de llegar que se llama Jaime bueno está sintonizándonos también bueno también Jennifer Mendoza Jennifer Mendoza también está en la sintonía en este momento saludo motero seguimos listo que pasó en San Gil que recogieron más de 200 bultos de medicamentos vencidos cuando irán a hacer esa donación en Bucaramanga porque en muchas casas incluyendo la mía tenemos medicamentos que no se pueden botar ni a la basura porque a uno le da miedo que lo vayan a reutilizar o que vaya a causar una contaminación como se hace eso y para donde va esa droga en esta oportunidad logró recolectar una gran cantidad de estos productos vencidos los cuales representan un peligro para el medio ambiente es así como desde el mes de octubre se abrió la campaña y se cierra en el marco de la celebración del día mundial de la educación ambiental que fue el pasado lunes 26 de enero teniendo en cuenta la cantidad de actividades y estrategias que desarrolla la corporación fue necesario extender esta celebración durante toda la semana es así como en el día de ayer y hoy se hizo entrega a la fundación punto azul de más de 20 bultos de medicamentos vencidos se estima que la industria farmacéutica nacional logró superar las expectativas en el año anterior con la recolección de 135 toneladas de residuos sólidos de medicamentos en 738 puntos azules que hay en todo el país almacenar y recibir y recibir innecesariamente nos lleva a tener en el hogar una cantidad de medicamentos vencidos que van a causar riesgo van a poner en peligro la vida la salud la integridad de las personas toda vez que se descomponen y pueden llegar a causar intoxicaciones la invitación por parte de los funcionarios de la corporación es al manejo adecuado que debe dársele a estos medicamentos para que su destino final no sea el relleno sanitario por su nocivo impacto ambiental aquí en pracho autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones baracho autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos baracho autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas hay una nena hermosa que se llama Jennifer Mendoza que nos está viendo en este momento y que le gusta impacto también lo mismo Cayita Jerez que quiere comprarle una camiseta de jarlista que le deja a su marido o al novio hoy no sé no la conozco pero a quien sea ella le gusta el tema del motociclismo saludo a motero para ella que también nos está sintonizando veamos a continuación bueno alcalde recibanos mañana y el personero de Bucaramanga el doctor Augusto Rueda que está muy pendiente de nosotros que también nos recibe ahora más tarde vamos a hablar con el señor personero de Bucaramanga el doctor Augusto Rueda González también para los presidentes de clubes de motos en San Gil también capturaron un violador pilas con las mujeres las niñas bonitas que contactan por el Facebook a tipos ay que te voy a contratar de modelo que estás de ella que tienes un rostro hermoso oh que que pechitos que que colita oh que que cinturita que que ombliguito pilas porque hay tipos que son aduladores y a las mujeres les encanta que uno le diga cosas bonitas y hay tipos que saben cómo caería las mujeres y hay mujeres que son tan movitas que empiezan a mandarles o a mandarles mensajitos de que sí que nos vemos cuando y que no que más son tipos que son profesionales miren San Gil este tipo veía las chinitas las contactó se fue para San Gil les decía que una sección fotográfica llevaba cámaras llevaba luces llevaba todo bueno pero que si querían ser modelos y que él las tuviera en cuenta para los desfiles y que ganaran entre tanto y tanta plata que primero ñongo ñongo las engañaba una pelada no le comió cuenta y lo denunció lo cogieron la captura del sujeto se produjo en el parque principal de San Gil luego de que una menor lo denunciara por obligarla a tener relaciones sexuales para ayudarla a convertirse en modelo la víctima la víctima una jovencita de 17 años ella pues al verse al ver que la están que la están obligando o que la está presionando para que tenga relaciones sexuales va a la policía pone la denuncia y es ella la que finalmente nos ayuda a través de las investigaciones a dar con la captura de este individuo la policía pudo constatar que el sujeto trataba de seducir a jovencitas la mayoría menores por medio de las redes sociales las contactaba a través de facebook de otras redes sociales les ponía cita les hacía que llevaran fotografías o las citaba posteriormente en otros lugares para allá fotografiarlas y posteriormente a esa actividad entonces les insistía de que pues si tenían relaciones sexuales con él pues iban a salir favorecidas para obtener el trabajo de modelos ahora el capturado al que además se le encontraron fotografías de sus víctimas deberá responder por delito de explotación sexual comercial con menor de edad no que me pregunta Jennifer Jerez Mendoza perdón que si de pronto yo no sería amigo del fotógrafo no jamás delincuentes de rata no uno debe conquistar una nena con atenciones siendo un caballero siendo un galán por lo menos bañándose los dientes cepillándose que no ve la cañería o a sobaco de loco o que por lo menos ande bien vestidito bien presentado y bien hablado pero hay niñas que se enamoran de unos manes y se dejan comer te pintaron pajaritos en el aire te hablaron mal de amor y lo creíste hay bobitas que se dejan pintar pajaritos en el aire bueno con cuáles que vamos no de una vamos ya porque se nos acaba el tiempo bueno que fue el crimen pasional que se presentó en Piedecuesta que un tipo que la mujer fue la ex mujer fue a llevarle la citación para que le mantuviera el hijo que no se que más y entonces el tipo no se aguantó y la mató y después se mató y como fue la cosa los hechos se presentaron en este apartamento ubicado en el barrio portal de Belén de Piedecuesta donde este hombre identificado como Omar Armando Luna de 29 años le disparó a la altura del corazón a Natalia Pedraza Ruiz de 20 después de cometido el hecho el hombre se disparó en el estómago con una escopeta calibre 16 según la versión de la policía la pareja había terminado la relación hace dos meses y la joven habría ido hasta la casa de su ex compañero a entregarle una citación para definir la custodia de su hija de tres años la adversión es de que la señora lo había dejado se había separado de él y ella trabajaba en Flamingo creo y que ella trabajó el jueves todo el día y salió del trabajo y se vino para acá de ahí hasta cuando vinieron los señores de la policía a bregar y estaban muertos ambos los vecinos del sector se mostraron consternados por este hecho y manifestaron no haber escuchado los disparos ni estar enterados de que se hubiera presentado discusiones entre la pareja nada nadie escuchó nada es que ni la señora que trabaja todo el día y la señora que mantiene aquí también en la panadería nadie escuchó nada nadie nosotros menos en el tercer piso menos señor de nombre Omar como que era Omar Luna y una muchacha joven no aparentemente los veía vivir bien pero usted sabe que dentro del hogar no se sabe que problemas tenga ¿no? ¿y qué pasó ese día? este es el segundo crimen pasional que se presenta en lo corrido 2015 en el área metropolitana de Bucaramanga con la particularidad de que en ambos casos el agresor termina quitándose la vida Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Ahora frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla y Comidas Rápidas Marjucos Lo mejor en comida típica Santanderiana Comidas Rápidas al Carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Saludo motero para Fabián para Anita que Dios quiera que se recupere pronto de ese accidente terrible que le provocó un vehículo que le fracturó el fémur y parte de la cadera Dios quiera que se recupere pronto Anita la esposa de mi amigo Fabián de Marjucos Saludo motero para Callita Jerez y discúlpeme Callita disculpe que yo soy pasado pero mentira pasado en el buen sentido de la palabra que el novio el marido claro yo no te conozco yo no sé para quién eres para quién es la camiseta que me estaban diciendo que le querías comprar a un amigo que donde las vendían camisetas moteras pues yo las compro ahí en la 34 entre 10 entre bueno en ese trayecto de la carrera 21 a la 19 hay varios almacenes bajando por la 34 uno las pregunta y las pueden vender también en el centro las venden en el sector de ¿cómo es que se llama? en la carrera 15 con calles 50 y 51 ahí al lado en Style 923 estilo 923 sobre la carrera 15 en sentido norte sur como yendo hacia San Andresito por la 15 hacia el sur entonces ahí encuentra usted ese tipo de camisetas de franeras moteras más fácil ahí más directo ¿no? Callita y discúlpame que vive en México y que quiere regalarle la franera a un amigo mexicano a Jennifer Mendoza gracias por la información gracias por la sintonía a todos gracias a los compañeros de los clubes de motos mañana vamos a ponerle a cantarle la verdad o a hacerle las propuestas al alcalde de Bucaramanga mejor no voy a cantarle la tabla mañana voy a dejarlo quizá en un ratico pero vamos a decirle al alcalde mire no ponga pico y placa no agrave el problema de Bucaramanga más bien escúchenos ponga los contraflujos ponga a trabajar esos vagos de tránsito que solamente están enjodiendo la gente y sacándole partes ponga a trabajar la policía para que evite que las ventas ambulantes se paren en las vías y hagan estorbo lo mismo los carros mal parqueados contrate paleteros contrate reguladores viales que es lo que necesitamos aquí no necesita esta ciudad sino orden no necesita más medidas extremas y mire con las obras todos nos las arranque a tiempo porque nos fregamos es cierto que Bucaramanga tiene que modernizarse así pero primero termina el viaducto de la novena y después se arranque con las otras porque si no puras obras la ciudad va a quedar vuelta a un caos y van a perjudicar a muchos Dios me lo bendiga saludo motero feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira